¡Muy bien! Y también ahora le verán detrás de mí porque hoy este reportaje lo hacemos desde aquí, desde este plató especial que durante 10 días va a estar aquí al lado de la catedral y desde donde se va a hacer todos los días el magazine en directo. Aquí estamos momentos antes de que empiecen, vamos a ver cómo están los ánimos y si hay nervios o no. Vivimos bailando hasta esta noche, caigo del piso sin poder acabarlo. ¡Muy bien! Y aquí le pones cara a las personas y eso algunas veces es muy importante porque ellos también se relacionan con nosotros. La feria va a estar desde el 19 hasta el 28 con un horario desde la 1 del mediodía hasta la 1 de la mañana. Vamos a ver muchísimas actividades como baile Bermud los dos fines de semana y el día 24, con lo cual esto va a estar muy animado, va a haber mucho ambiente. Y bueno, aunque sea mucho trabajo, son unos cuantos días para que todos los leoneses puedan venir a disfrutar de la gastronomía con productos típicos de León y todo productos de León. Es tu trabajo todos estos días, me imagino que frenético, ¿no? Pues sí, sí, sí. Es un sin parar, organizar, colocar, que todo funcione. Pero bueno, rodeado de un gran equipo técnico como el de la 8 de León y con la colaboración de Media Plane Producciones, pues aquí estamos. No me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita. En el tema de producción, ¿qué es todo lo que has tenido que hacer? Pues casi todo he tocado, hasta el hombre de las plantas, el tema de las casetas, el tema de las carpas, que todo esté bien, moqueta, todo lo que no se ve, que en el fondo luego está ahí. Pues el tema de la luz, hay que llamar a Perico, hay que llamar a Delgado y hay que tenerlo todo gestionado y que esté todo bien, o sea que todo esté perfecto. Que la gente se lo pase bien para hacer las cosas distintas y que disfrutemos todo. Que al final en eso consiste, ¿no? Aunque sean unos días de trabajo duro, también hay que divertirse un poco. Pues sí, y sobre todo hacer que la gente que nos viene a ver, pues haga cosas diferentes, que no sea la entrevista formal, que sea algo más distendido, un poco más, pues conocer a nuestros clientes en otra faceta. Y aquí estamos con los presentadores de este magazine. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo estos momentos previos de empezar en directo desde aquí, desde la de la Catedral? Pues con impaciencia. ¿Y nervios? ¿Estáis nerviosos, chicos? Dani, ¿estás nervioso? Estoy un poco nervioso, pero bueno, esto se pasa en el momento en el que dicen dentro y ya se acabó todo eso. Sara, cuéntanos, ¿tú qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? Pues la verdad que yo estoy muy contenta porque voy a estar donde más me gusta, que es por ahí. Correteando por todas partes, con la gente en la feria y con los protagonistas que al final, bueno, yo creo que van a ser los leoneses que se acerquen hasta aquí. Además, le preguntas, ¿dónde vas a estar? ¿Quién lo sabe? Si no lo sé ni yo. No lo sabemos porque va a ser un programa, ¿verdad? Durante todas estas fiestas un programa improvisado. Es decir, ¿dónde vamos a estar? Pues donde queramos en cada momento. Vamos a ir cada día, cada día, cada día sorprendiéndonos hasta nosotros mismos. Y la primera va a ser hoy, ¿eh? Para vosotros dos. De hecho, tenemos una cocina, ¿dónde vamos a cocinar? Una cama, ¿dónde vamos a...? Dormir, no. No lo tomemos, no lo tomemos. No sé qué vamos a hacer, pero en una cama se pueden hacer varias cosas. Una de ellas es dormir. En la otra hay que verlo, ¿no? Y la otra depende cada uno. Va a salir bien y salimos todos muy guapos gracias a esta chica. Hola. O sea, que tú eres la artista que pone guapos a todos, ¿no? Y a ti. A todos, a todos. Se llama Chapa y Pintura. Oye, ¿y tú dónde vas a estar? Pues yo donde me toque igual un día aquí, otro día allí, un poco como Sara, no se sabe todavía. ¿Quién lo sabe? Yo siempre estoy de buen humor. Soy capaz de leer. Pues ya lo habéis visto. Mucha ilusión, mucho trabajo y también algunos nervios en estos 10 días de televisión en vivo y en directo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero.